Esto es Primera Línea con Valeria Escobar. Seamos un verdadero gusto poder saludarle nuevamente este martes 21 de junio. Esta es la emisión de Primera Línea, la verdad de los hechos del mediodía. Así que arrancamos estos 30 minutos informativos dándole paso a los titulares para la presente emisión. Informamos que personeros del Insubumen informan sobre tormenta tropical Beatriz y que Saltenango es vulnerable a los desastres naturales. Se reactiva el libro de oro de la Casa de la Cultura y la PDH hace llamado a la juventud para formar parte de las elecciones generales. Esta es parte de la información que todo el equipo periodístico de Primera Línea tiene preparado especialmente para usted y es el momento de darle paso al primer bloque de información. Iniciamos y le comento que según la estación meteorológica del Insubumen en Quetzaltenango, el fenómeno que ahora se ha convertido en tormenta tropical del nombre Beatriz se aleja considerablemente del territorio nacional. El fenómeno que ahora es llamado tormenta tropical Beatriz se ha alejado considerablemente del territorio guatemalteco, pero de alguna manera podría provocar exceso de humedad en el ambiente, dijo el Insubume. Pues hemos sido afectados por el paso de una onda tropical sobre el territorio nacional. Con decir el paso, quiere decir que ya pasó por Guatemala, por eso el fin de semana casi fue bastante lluvioso y nublado. Sin embargo, este sistema que pasó por Guatemala ya se ha movido al lado izquierdo de México y pues allá ya se convirtió en una tormenta tropical llamada Beatriz. Según el Centro de Pronósticos, pues nos han informado que esta tormenta tropical está bastante distante de Guatemala, por lo que no implica ningún efecto fuerte en nuestro país. Sin embargo, indirectamente por este paso de la onda tropical ha dejado bastante humedad en el país, lo que generará lluvias generalmente en horas de la tarde y posiblemente parte de la noche. Estas condiciones se mantendrán durante esta semana, esperando que no tengamos el ingreso de algún otro fenómeno durante la semana que ya es característico de la época lluviosa en donde ya se nos presentan tormentas, ondas tropicales que podrían afectar a nuestro país, pero al momento esta tormenta no significa ningún peligro para el país, está bastante distante. Y en estos tiempos en los que la economía de la familia va de mal en peor a causa del costo de la vida, conoce usted los provechos de la energía solar, en esta edición le presentamos algunos de los beneficios. La energía solar es utilizada en gran parte de países europeos, por lo ecológico de los sistemas se pueden implementar para lograr un ahorro en la economía familiar, que ahora está urgida de gastar menos. Y esta podría ser una solución a sus problemas. Pues es una, digamos que una revolución para nuestro país, vaya que aquí generalmente existe un 95% de sol y pues debemos aprovechar eso. Son sistemas de tecnología nuevos, digamos, relativamente nuevos en el país, que podemos utilizar tanto para casas, para industrias, para hoteles y cualquier otro lugar donde necesitamos este servicio de agua. El sistema es muy sencillo y no requiere de muchos recursos, más que lo gratuito de la luz solar que se convierte en energía. El sistema pues consta de tres partes. Primero es un tanque, que es donde se almacena el agua, y son los tubos que son los encargados realmente de calentar el agua. Esos tubos tienen un material especial, captador, que cambian la radiación solar hacia energía térmica, que es la que calienta el agua, ¿verdad? Más o menos tener un agua mínima de unos 45 grados centígrados y una máxima alrededor de los 65 grados, pues que nos sirven para diversas cosas. El aporte que un sistema como este da a la economía familiar es increíble. Pues los equipos lo pueden ahorrar entre 150 a 400 o 500 cristales de luz al mes. Si hablamos de gas o ya sea leña, pues para los diferentes tipos de calentamiento, pues va a variar mucho, pero el ahorro, más o menos la tasa de recuperación de un equipo de estos es entre dos y tres años máximo. Bueno, realmente la instalación es la colocación de los sistemas, pues traer la tubería de agua fría hacia los equipos y la salida de agua caliente hacia la ducha o hacia los lugares donde nosotros necesitamos el agua caliente. Por ser ecológicos y porque su funcionamiento es totalmente solar, pues nosotros podemos tener los ahorros que anteriormente mencionábamos, ¿verdad? Pues ayudamos al medio ambiente, ahorramos a nuestro bolsillo y sobre todo pues nos empieza a tener una tendencia ecológica que siento yo que es el futuro, ¿verdad? Estar ahorrando y estar pensando en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Los sistemas tienen una vida útil garantizada arriba de 15 años. Nosotros como empresa damos una garantía de 20 años de vida útil en los sistemas. Una de las personas que ha utilizado el sistema y que anteriormente utilizó gas propano señaló su experiencia con el sistema. Mira, yo realmente yo no entiendo que la gente aquí es igual en Quetzaltenango como en la capital no utilizan más esto. El sol aquí es gratuito, está todos los días y entonces ¿por qué no lo utilizan? Es una de las maravillas. Si tú vas a Europa, hoy día todos tienen casi calentadores, incluso para electricidad y es mucho menos caliente que acá. Aquí quizás un esfuerzo al principio, pero después ya no estás pendiente de nadie. Tú lo utilizas. Aquí hay mucha gente que utiliza este agua y el agua está bien caliente. Mira, ahorita hay un poquito de sol, pero los últimos días no hubo tanto y de todos modos hay agua caliente. No necesitas mucho sol para eso. Dentro de los sistemas que la organización Casa Solar presenta, se encuentran también paneles de iluminación para casas que podrían renovar completamente el gasto de la familia. Y Quetzaltenango a nivel nacional se califica como uno de los departamentos más vulnerables a los desastres naturales en toda la región según los informes de la Conred. Deslaves, inundaciones, sismos y toda clase de eventos que podrían poner en riesgo a los quetzaltecos han sido evaluados por expertos de la Conred. Quetzaltenango, como muchos de los departamentos a nivel nacional, es uno, yo diría, está dentro de los más vulnerables a distintas amenazas. Yo creo que sin ir tan lejos, Quetzaltenango tiene amenazas volcánicas, Quetzaltenango tiene amenazas geológicas, Quetzaltenango tiene amenazas hidro-metro-lógicas. En fin, yo creo que es un departamento altamente vulnerable. Obviamente, como repito, la capacidad de respuesta va a depender de qué tan bien estén las instituciones preparadas para atenderlo y qué tan grado de nivel de conciencia puedan tener las comunidades asentadas en las áreas de alto riesgo del departamento. La gente que vive en las laderas, la gente que está viviendo a la orilla de los ríos, la gente que vive en las faldas de los volcanes, tienen que saber que están viviendo en un área de riesgo. Y son ellos, y únicamente ellos, los que tienen el compromiso de prepararse con el apoyo de las instituciones a enfrentar una situación de emergencia en determinada situación. Seguramente, seguramente, ese es mucha necesidad. Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. Realmente, la misma necesidad de la gente de estar en un lugar que para ellos es seguro porque no hay otro lugar, pues los hace definitivamente exponerse a las amenazas latentes. Pero, como repito, lamentablemente, lamentablemente, el único recurso que nos queda para afrontar esta situación es la preparación y la prevención. Lo importante, dijo el delegado, es estar conscientes del lugar donde vivimos y los riesgos que podemos medir ante una eventualidad. En otro orden de información, la Asociación del Adulto Mayor sumó el pasado 18 de junio 11 años de fundación, tiempo durante el cual se han desarrollado distintos programas sociales y recreativos para el sector de la tercera edad. En esta celebración se contó con la participación de autoridades municipales que reconocieron la labor que por más de una década ha desempeñado esta asociación que rindió cuentas de su trabajo. Hemos tenido también algunas jornadas como la osteoporosis, la vista, que hemos logrado que les regalen lentes a los socios que necesitan y la operación. Ahorita maneja en la actualidad 350 que son los que más asisten, pero inscritos tenemos ya más de 750. Estos son solo algunos de los beneficios que las personas de la tercera edad han recibido. Los beneficios que recibe es solo recreación y así cuando logramos como la bolsa solidaria que la logramos entonces ese beneficio con red por medio de la gobernación también nos regaló una bolsa de víveres. En esta conmemoración se rindió un merecido homenaje a las personas que han apoyado de cerca y de forma desinteresada a este sector pasivo que ha dejado su vida para contribuir al desarrollo de Quetzaltenango. Hacemos una breve pausa y a volver preparan actividades culturales en Casa Noquis y reactiva el libro de oro en la Casa de la Cultura. Ya volvemos.